El joven César Alfredo Silva Quirós, de 22 años, se gana la vida vendiendo manzanas y uvas aprovechando la temporada navideña. Salió de su casa en busca de su producto, sin pensar que al cruzar la carretera sería atropellado por este taxi que circulaba de este a oeste, de los semáforos del Danzig, una cuadra hacia abajo en carretera Norte Managua. Él venía cruzándose de allá para acá. ¿De norte va para aquí? Sí, para acá. Y él se venía haciendo el desafío para aquel lado. Yo vengo de allá para acá. Cuando lo quiero esquivar es mentira. ¿Usted viene de aquí para arriba hacia abajo? Y lo golpeé y lo monté como dice en el carro. Yo me cruzo aquí y sentí el impacto que me levantó el carro, ya saben, en el aire. Cuando, mire, estaba en el suelo, hermano, ahí ya no aguantaba mi brazo y iba a darle grande. Solo falta que me quebre un brazo y vengo a buscar la vida, hermano. ¿Qué te dedicas? Vendo manzanas, los buses. Del impacto, el joven salió catapultado por varios metros, resultando con múltiples heridas lacerantes en su brazo izquierdo al impactar contra el vidrio, así como un trauma en la pierna izquierda. Recibió los primeros auxilios a manos de técnicos en emergencias médicas de Cruz Roja Nicaragüense. Pese a que ameritaba valoración médica, el joven decidió ir posterior por su propia cuenta al hospital. Este tipo de accidentes se pueden evitar si se hace uso de los puentes peatonales. En este caso estaba uno a pocos metros, pero el joven decidió cruzar la carretera desafiando el peligro. Con cámara de Miguel Anusa, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.